a un caso bastante polémico porque sin duda alguna el tema de la tecnología y de las aplicaciones ayudan de gran manera a los guatemaltecos y a todas las personas alrededor del mundo. Hay una aplicación que es parecida al Uber para pedir un servicio de transporte, sin embargo se da a conocer que de esta forma utilizaron delincuentes para poder ir a cobrar una extorsión, poniendo en riesgo por supuesto también a la persona que piloteaba este vehículo. Nos vamos a comunicar con Ligia para que nos comente un poco más de este caso. Adelante Ligia, buenos días. Gracias, y es que les comentamos que nos encontramos en el Boulevard El Caminero, es precisamente que le estamos dando seguimiento y también le vamos a mostrar el recorrido que tuvo que seguir esta señorita que presta servicios de taxi, pero uno como pasajero lo tiene que pedir mediante una aplicación. Ella fue víctima del crimen organizado que hay en nuestro país, dice que pidieron el servicio desde la calzada Roosevelt a la colonia El Milagro, pero después esto fue lo que le ocurrió. Cuando llegué al lugar, ella subió al carro y iban dos hombres más con ella. Ella le dio un bolsón a uno de los jóvenes que se subieron atrás y luego ella me dijo permítame, se bajó del carro y ya se subió el otro jovencito, entonces al final se fueron dos hombres. Cuando ya íbamos sobre la San Juan me dijeron que tenía que parar porque iban a pasar a una tienda. Según yo iban a comprar, pero no fueron a cobrar la extorsión. Entonces ahí fue donde el muchacho me dijo que no me iban a pagar, que me tenía que quedar tranquila y que los tenía que llevar a donde ellos me indicaron. Tenía uno apuntándome, el que iba en la parte de atrás y el otro que estaba en la tienda. Los dos iban armados. No me pagaron esa carrera definitivamente y yo logré tirar un audio a diferentes grupos y así fue como mis compañeros me apoyaron. Cuando ya venía yo de regreso, la misma señorita volvió a pedir el viaje, solo que de la Quinta a San Mayor para San José de las Rosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta persona. Esta persona aparenta que no es una persona que nos puede hacer daño, pero sí nos puede hacer demasiado, porque yo tuve mucha suerte que esos tipos no me dispararan o que no me hicieran algo más, pero me fueron a meter a un extremo de buses ahí en San José de las Rosas, en el sector 4. Entonces hay que tener mucha precaución. Uno nunca sabe a quién es el que llevo, ¿verdad? Y por muy bonita que sea la jovencita, no deja de ser delincuente. Bueno, estas son las declaraciones de quien fue víctima de este hecho de crimen organizado. Nosotros continuamos este recorrido para que usted mire por dónde fue que la llevaron estos delincuentes, estas personas que aparentemente cobraron la extorsión. Pero lo importante acá también es que le vamos a dar a conocer el punto de un analista experto en seguridad para saber qué es lo que se debe hacer en estos casos, porque muchas veces no solo está en riesgo la vida del pasajero, sino también ahora del conductor que está ganando la vida. Nosotros con esta información y con imágenes de mi compañero Héctor García regresamos al set principal, pero más adelante le vamos a dar a conocer cuál es la postura de los expertos en seguridad. Bueno, agradecemos a Ligia por esta información. Usted veía las imágenes del tránsito, del camino, del recorrido, porque nuestra compañera y nuestro compañero camarógrafo simularon el camino, el trayecto que realizó este vehículo que fue alquilado, pero lamentablemente para algo malo, para delinquir, para ir a cobrar una extorsión. El tema de la seguridad cibernética también es importante mencionarlo para que tenga usted mucho cuidado. Este servicio de vehículos en alquiler, ya sea de diferentes aplicaciones, tiene que tener siempre mucho cuidado porque aunque aparezca a veces seguro, no lo es, porque también el tema de que se pueden hackear las cuentas, se pueden utilizar fotografías que no corresponden a la persona. Ahí veíamos a la fotografía de una señorita que presuntamente es la persona que pidió este taxi, pero también en las redes sociales circulaba información de que la que corresponde a la fotografía no tiene nada que ver. Entonces, por eso le indicamos que hay que tener mucho cuidado también, porque no todo lo que hay en internet es cierto, no todo lo que está en las redes sociales es verdad. Y es importante que usted tome mejor las precauciones y si ve algo diferente, ve algo anómalo, lo haga dar a conocer con una denuncia a las autoridades para que se les dé el seguimiento correspondiente. Así que una nueva modalidad que se está utilizando por parte de pandilleros, alquilar vehículos para ir a cometer sus fechorías.